TENEMOS LA POSIBLE UBICACIÓN DE LOS RESTOS DE LA GENTE SANDOVAL RASTREAD LA ZONA Y SI ENCONTRAIS EL CUERPO SOLICITAD LA EXTRACCIÓN UN MOMENTO CONDUZCO YO ESTO ES RADIO SANTA BLANCA ESTO ES ESE VATO RADIO SANTA BLANCA CON DJ PERITO DALE VATO LOGO Esta es la zona. No es la primera vez que recuperamos un cadáver. Ya sabéis a quién buscamos. Tenemos un arma fija. Veo un segundo objetivo. Por aquí veo un sicario. En el puesto de guardia. Puedo ver a otro objetivo. Hay otro objetivo. Por aquí hay un narco. Por donde el mortero. Puedo ver a otro objetivo. ¡GENIEL! ¡MORTEROS! Eh, estoy viendo un arma fija Un contenedor cerrado, cubridme las espaldas Entendido Oye, un matón del cárcel Vamos bien, dentro del puesto de guardia Ahí hay algo, voy a echar un vistazo Estamos bien, todo bien Este no es Andoval, demasiado mayor Lo tengo, está aquí Joder, es triste ver a alguien acabar de esta forma Su familia se alegrará de recuperarlo Y Bowman también Bowman, hemos localizado el cuerpo de Sandoval Te envío su ubicación Gracias, enviaré a un equipo a que lo recoja Solo quiero asegurarme de que vuelva a casa Por desgracia, conozco bien ese sentimiento Corto, corto Me ha quedado hecho un desastre Dejemos un marcador y que lo registraran